La favorita ya está en cuartos de final y qué manera de llegar a cuartos de final donde además le va a esperar la Croacia de Modric. Vamos con la crónica de los partidos de ayer y con la previa de ese Portugal-Suiza. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues se va ya acabando la duda de qué equipos estarán en cuartos de final. Ayer se clasificó Brasil, también se clasificó Croacia y hoy es tiempo para el partido de Portugal-Suiza y también de ese Marruecos-España que va a ir en un partido a parte de la previa, que lo veréis un poquito después de que salga este vídeo porque aquí quería hablar de la crónica primero de ese Japón 1-Croacia 1 que acabó con los croatas en los cuartos de final tras una tanda de penaltis donde hubo también bastantes fallos y luego vamos a hablar también de la crónica de ese Brasil 4-Corea del Sur 1 una Brasil que pasó por encima de los coreanos en la primera parte que no tuvo rival y que mostrando ese nivel yo creo que es que ni Francia ni Inglaterra podrían eliminar o ganarle en una supuesta final a la pentacampeona del mundo. Vamos a empezar por el primero, por el partido entre los asiáticos y Croacia porque Japón dominó bastante en la primera parte de hecho se fue al descanso ganando 1-0 con ese gol de Meada, creo que es el nombre Meada o Moada que salió por Twitter la foto del Krilin, del personaje de Dragon Ball Z pero bueno, bromas aparte, pues Japón jugó bastante mejor en la primera parte que Croacia Croacia estuvo un poco maniatada, le costaba mucho generar ocasiones de gol claras porque sí que es verdad que llegaba al ataque pero luego no acababa de rematar ya fuese esos centros o esos últimos pases no encontraba con facilidad al delantero y sí que lo encontró así Japón que de hecho, bueno, pues Meada aprovechó un rechace tras un centro lateral de su selección para anotar el primer gol del partido justo antes del descanso luego eso ya sí, en la segunda parte Croacia se viene un poquito más arriba no sé si Japón se quedó sin energías o trató de hacer un planteamiento similar al que había hecho con España y Alemania sí que sobre todo si se había adelantado en el marcador querían tratar de defender un poquito más de ahí a que Croacia pues tuviera más la posesión del balón también empezarse a generar ocasiones un poquito más claras y tanto es así que a los 10 minutos pues Croacia ponía el empate en el marcador un tanto que anotaba Perisic de cabeza que por cierto, Perisic es el jugador que más está viendo puerta o asistiendo en Croacia en los últimos partidos en el Mundial tanto en este como en el pasado a partir de ahí, pues bueno, siguió siendo un partido bastante igualado aunque Croacia tuvo algunas ocasiones más en la prórroga no hubo tanta historia porque los dos equipos pues estaban con bastante respeto al otro y con miedo a cometer un fallo que les dejase fuera ya del Mundial sin la opción de esos penaltis y luego los penaltis pues como digo Japón llegó a fallar hasta tres, está en tres ocasiones que los atajó bien el portero croata y bueno, a partir de ahí pues el equipo de Madrid que no lanzó penaltis estará en los cuartos de final donde se va a enfrentar a una Brasil que si se tiene en cuenta los partidos que ha jugado en serio y con ello me refiero a los tres de los cuatro que ha disputado en el Mundial porque aquel último partido de la última jornada pues Brasil ya estaba clasificada como primera jugaron los reservas aunque, ¿qué reservas? y bueno, fue un poquito más descafeinado ese encuentro pero que viendo los otros pues Brasil le hace falta tan solo una parte para acabar de destrozar al rival da igual quién se ponga por delante da igual que sea Suiza, da igual que sea Serbia da igual que sea en este caso Corea del Sur que sí, que no son grandes selecciones pero que al final todas han pasado por rivales así porque Argentina pinchó ante Arabia Saudí Francia tuvo un susto ante Australia aunque luego se sobrepuso bastante bien y al final pues qué decir de Alemania o que está fuera o de España que acabó pinchando ante Japón entonces no me vale la excusa esa de que es que Brasil se está enfrentando a selecciones menores porque otras selecciones las llamadas grandes también lo han hecho y no han resulto el partido con la solvencia que lo hizo ayer Brasil además destacar que como dije en la previa Neymar volvía y volvió sin ninguna molestia jugó prácticamente todo el partido Tite lo cambió ya prácticamente en el descuento eso es que Neymar estaba 100% para jugar eso quiere decir también que Neymar estaba para jugar en el último partido de la fase de grupos pero que por supuesto que no había que correr ese riesgo porque Brasil estaba clasificada y era mejor guardar al jugador del PSG para el día de ayer ante Corea del Sur quien también hizo un partidazo porque abrió el marcador con un gran gol y porque asistió en el último gol de Lucas Paquetá fue Vinicius un Vinicius que estaba pensando en hacer un vídeo de eso pero no iba a dar para tanto la burra así que quería meter aquí un poquito la opinión un Vinicius que ayer hizo un partidazo hizo también un partidazo en su estreno en el Mundial donde asistió y también participó en los dos bueno asistió en el gol de Richarlison y participó en el segundo gol de Richarlison en la jugada con Neymar pero bueno que como decía que un Vinicius que lejos de las agresiones de la liga española lejos de la, no voy a decir mafia pero lejos de la basura de la prensa que lo tachan de provocador y de sucio pues lejos de todo este entorno negativo hacia él donde él es el culpable cuando es la víctima pues lejos de todo eso estamos viendo a un gran Vinicius que sí, que solo lleva un gol y dos asistencias que en cuanto a números hay jugadores por encima de él pero que en cuanto a actuaciones en cuanto a actuaciones, en generar peligro en ayudar al equipo, en provocar goles ya fuese con asistencia o esa preasistencia que muchas veces catalogan los panenquitas pues dentro de todo eso estamos viendo a un gran Vinicius le da esperanza al Madrid de decir pues se fue en un, vamos a decir, estado bajo de forma o por lo menos parecía bastante cansado psicológicamente pero que ahora ya independientemente de lo que haga Brasil en el Mundial Vinicius va a volver al Real Madrid con un gran estado de forma para encarar la parte más importante y que vamos a ver si se mantiene la crítica si se mantienen los rivales como está pasando en el Mundial si se mantiene todo eso como está siendo en el Mundial pero claro, eso es una situación idrílica pues Vinicius va a rendir como tal ahora, si va a llegar a la Liga a los 47 segundos alguien le va a levantar dos metros del suelo van a salir cada dos por tres gente con ganas de tener su minutito de gloria decir no es que Vinicius me ha insultado no es que Vinicius nos está criticando pues claro, si pasa todo eso al final se genera ese mal ambiente ante el brasileño y pasa lo que pasa que es difícil verlo porque no le dejan y no le dejan de forma antideportiva pero bueno, esto fue un poquito el partido de Brasil un gol de Vinicius un gol de Lucas Paquetá para cerrar el encuentro el segundo gol fue Denimar y el tercero de un Richard Lisson tras una pared con Thiago Silva pero un gol que yo he visto pocos así en el Mundial quiero decir puede ser en cuanto a la jugada colectiva porque sí que es cierto que luego el gol de Corea ya con el 4-0 en el marcador que subía ese 4-1 que no podía atajar a Lisson pues ese gol también es un golazo pero en cuanto al sistema colectivo a una jugada colectiva creo que ese tercer gol de Brasil es un tremendo golazo tiene muchísimo mérito como tocan todos los jugadores de Brasil y como se acaban metiendo prácticamente que Richard Lisson acaba simplemente con un 1-1 ante el portero casi en el área pequeña para mí digo es un golazo y nada que Brasil pues 4-1 ante una Corea que poco pudo hacer porque ya Vinicius anotó en nada más empezar el partido a los 10 minutos ya iban 2-0 y la Corea de Son pues se va a casa habiendo hecho un gran papel en este Mundial de Qatar 2022 y hoy como decía pues quedan los últimos dos partidos de octavos de final por un lado queda ese Marruecos-España que es el primer partido que se va a jugar hoy a las 11 de la noche aquí en Shanghái que ya os digo que creo que voy a poder grabar y otro que va a ser bueno 11 de la noche aquí en Shanghái y a las 4 de la tarde en España por supuesto y el siguiente partido que ya va a cerrar la jornada de octavos de final y ya va a dar paso a esos cuartos de final que están ya prácticamente decididos a falta de este Portugal-Suiza que es el que se va a disputar hoy que enfrentará al ganador de aquí ante el ganador de ese Marruecos-España pues bueno ¿qué espero de este Portugal-Suiza? pues como siempre una Suiza que va a luchar hasta el último minuto con una Suiza que siempre compite en estas grandes citas aunque sí que es cierto que suele acabar su recorrido ya sea en octavos de final o como mucho en cuartos de final pero que es una Suiza que a pesar de no tener estrellas a pesar de no tener un gran Cristiano Ronaldo aunque no está en su mejor momento a no tener a Messi a no tener un Mbappé a un Foden al no tener nada así están trabajando muy bien como equipo les cuesta muchísimo que el rival les genere ocasión de gol y por consiguiente les cuesta mucho que les anoten un gol claro eso el tanto defender o defender también te provoca que sea difícil que tú ataques sobre todo si no tienes el talento que tienen otras selecciones como sí que lo tiene la Portugal a la que se van a enfrentar hoy creo que por lo que dijo el seleccionador de Portugal Fernando Santos tras acabar el último encuentro donde se quejó un poquito de Cristiano Ronaldo parece ser que tampoco los aficionados portugueses quieren al jugador ex jugador del Manchester United y ahora ya que parece ser que va a acabar en Arabia Saudí pues no lo quieren en el once titular si esto sucede creo que el que ocuparía la posición de delantero centro sería Joao Félix dando entrada a Leao creo que aquí ya no solo gana los aficionados porque no quieren a Ronaldo no solo gana el seleccionador porque parece como se quejaba Ronaldo que tenía mucha prisa siempre por cambiarlo sino que va a ganar Portugal y creo que va a ganar al final el aficionado al fútbol si esto sucede que Cristiano parte desde el banquillo ante Suiza vamos a ver a una Portugal creo yo mucho más divertida mucho más ofensiva mucho más generando ocasiones de gol también dejando algunos espacios atrás porque tiene muchos jugadores ofensivos si insisto si pone a Cristiano Ronaldo en el banquillo pero que como digo pues eso va a ser una ventaja para el espectador porque van a ser dos choques de estilos una Suiza más defensiva tratando de salir a la contra ante una Portugal buscando mucho el gol pero eso sí dejando espacios atrás que los Shaqiri y compañía podrían aprovechar muy bien creo que va a pasar Portugal y lo creo porque no va a salir Cristiano Ronaldo de titular se lo va a dejar como comodín para el tramo final en caso de que necesitas algún gol porque aquí sabemos que sí que el uso quizá no está para 90 minutos 120 contando la prórroga pero sí que está para rendir muy bien los 20-25 últimos minutos y aquí creo que su juego sobre todo aéreo le puede perjudicar mucho a Suiza esto es lo que pienso del partido y en sexto repito ya un poco resumen gran partido de Vinicius ayer y en general de todo a Brasil que está mostrando un nivel espectacular que ayer demostró por qué es la favorita y por qué es muy favorita incluso yo creo que más que Inglaterra y Francia que ya les pongo en un segundo escalón por detrás de Brasil porque el nivel que está mostrando la cara niña es prácticamente imparable y que también pues se va a enfrentar a Croacia que la Croacia de Madrid consiguió de nuevo pasar y estará en cuartos de final vamos a ver si puede repetir semifinales como hiciera ya en el pasado mundial y luego pues ese Portugal-Suiza que yo creo que va a pasar la Portugal de Joao Félix y de Leao sobre todo también de Bernardo Silva y Bruno Fernández pero que ya lo comentaremos aquí mañana en el canal y luego recordaos que tendremos esa previa del Marruecos-España nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona ¡Gracias!